Las alternativas gastronómicas se incrementan en Tarija. En este sentido, el pasado sábado en la calle La Madrid entre General Trigo y Campero, se llevó a cabo la primera versión del Street Food Fest o Festival de Comida Callejera, cuyo objetivo fue el dar a conocer la innovación en la gastronomía que se ofrece en las calles de nuestra ciudad, desde platos típicos tarijeños hasta platos de especialidades internacionales que se venden en las arterias de las ciudades. Gracias por ver el video. Este fue un evento de comida callejera organizada por el Gobierno Municipal de Cercado, donde se tenía como objetivo promocionar el estilo de comida tan común en nuestra ciudad, poniendo en alto las labores culinarias de los cocineros y productores de Tarija Capital. Gracias. 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 Gracias.